¿Qué tal, cómo estáis? ¿Pero qué se siente bien? Vamos a comentar el capítulo número 11. El último capítulo. Lo he hecho comer el fluido tartote es. En fin. El último capítulo. Vimos la segunda parte del live, la verdad. El live de la tarde, la cual estaban más nerviosas. Jojo, les dice. Me han llamado superior. Es que como no vendamos mil, estamos jodidas. No llegamos a fin de mes, no comemos nada, y en fin. Y nada, eso le impacta a todas. No sé por qué todos se ruinen en el baño, no sé por qué. O sea, Inno se fue al baño y de repente todas llegan al baño. parece ser que escucharon algo de Ino Senpai sus gases llamados peos también estaba en el baño chico escuchando ahí por su hermanita después también llegó Jojo a decirles el caso en fin, verdad, después llega también Tone para escuchar una cosa y eso porque en el baño, no lo sé por qué pero bueno, en fin, también descubrió Jojo cada uno de sus fans, Ino tiene fans hombres y mujeres Hayu tiene para personas adolescentes, creo que recordar que era, no me acuerdo creo que sí, personas adolescentes Nina estaba claro en quién iba a ir, con los hombres obviamente Emo iba con la gente más o menos adolescente, media edad así pero sobre todo un poquito más de mujeres más, pero también hay hombres y Rocco Rocco con los niños pequeños pobre Rocco bueno, mentira miento con los niños pequeños, no con los niños, su generación de 20 años con los que obviamente crecen con lo de Rocco, Rocco, Brocoli pues eso me ha salido mal, pero bueno en la cuestión es eso y nada el capítulo fue eso les salió bien el live están nerviosas quieren encargar un poco con el público para ganar más ganancias pero aquí Tone dice que normalmente por las tardes los likes suelen descender no suelen hacer mucha venta por las tardes así que eso están preocupados de repente Tone se encuentra con una niña que en verdad es la presidenta de Card Production pero bueno se disfrace de niña todo porque sabemos quién habrá sido el iris seguramente habrá sido y nada al final tiene información ve que tiene potencial compra 300 discos y nada al final sale bien o sea que en principio se han vendido 200 discos por la tarde y por eso que esta compra 300 así que nada bastante bien la verdad y se me acabó de repente me ponen el end y digo ya tan rápido y de repente damos una segunda parte en la cual va a hacer o Kanomilla creo que era o Takoyaki no creo que era y nada lo hacen y lo hacen Ino y Emo y cada uno tiene su estilo porque una es de una zona y la otra es de otra zona de distintos pueblos y enfrentan se separa el grupo de Ino Nina y Hayu con el grupo de Emo Roko y quién era la otra la otra era quién era la otra en la que se dividió el bando no me acuerdo Jojo Jojo ah sí Jojo vale Jojo Jojo no no me acuerdo quién estaba en el otro bando la verdad no me acuerdo ahora mismo quién estaba en el otro bando sé que se vivieron en bandos pero no me acuerdo quién a ver vamos a verlo porque no me acuerdo la verdad no tío se vivió en bandos pero no lo sé totalmente que bonito me encantó el truco que dijo Roko y dice si no funciona hagamos Ios al frente Tony y Nina y faltaba Ino ese grupo pero bueno no pasa nada que por cierto Hayu está muy celosa hace esto Emo y Hayu se interrumpe porque tiene los celitos está celosita no quieren que se la roben ya la Ina aquí está Mian aquí lo que decía Ino es popular entre los hombres y mujeres de todas las edades Hayu es realmente popular entre los jóvenes chicos y los hombres de mediana edad Hemos popular entre los hombres y mujeres jóvenes niñas entre los hombres en general y Roko es popular entre los hombres de 20 años entre las mujeres de medias nada más ¡Pul el brócoli! Pero que digo ¿dónde está la parte esa? Por cierto que es delicioso en pleno en pleno ahí en plena zona en pleno baño estaba rico no me quejo los Power Rangers aquí está el grupo vale ver si era 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 Jojo en el grupo ya decía yo ¿veis? Claro el estilo Osaka con el estilo de Hiroshima y claro después llega Tone Tone pone calma y dice pues a mí me gusta el estilo Tokio pero me gustan los estilos también y después también uno era de Osaka y otro de Hanomija y pues por eso básicamente hay enfrentamientos no sé por qué cerrar esto porque soy muy subnormal la verdad soy muy subnormal pero bueno que al final pues eso esto Bernardo al final se perdona y dice bueno al final lo que me importa es que comamos ¿no? pues eso lo dice Tone al final comen y después sirven de con que quieren con mayonesa con mostrata y vota la pelea hay buena verdad me encantó al final después le dan el disco que fue muy bonito como se lo dan todas las chicas que dicen no tenemos forma de pagarte ni agradecerte todo lo que haces por nosotras pero al menos te podemos dar este disco así que bueno nada mal la verdad y al final dice es que tenéis miedo de que bueno tenéis un poquito de preocupación más porque pueden cancelar vuestro espectáculo a mitad de temporada y porque cambia temporada y se quedan en plan de fuck pero bueno veremos como sale esta vez nuestras queridas fruto tarto capítulo 11 mañana fruto tarto y hoho fueron llamadas por la sede de ratproductions porque la tasa de audiencia fue del 0% a pesar de importante periodo de modificación del programa frente a la ansiosa fiesta aparecieron una niña y liri que compraron muchos cds en el lanzamiento como motivo en vivo liri se presenta a la niña al sorpechoso viro fruto tarto kogane otsu la presidenta de ratproductions además ha solicitado la parte el plan b para participar en la planificación profesional del gato a gran escala bueno ratproductions pero tienen su lugar para guardar el programa de aborto vale ok pues post veamos post veámoslo ¿no? ay no acabo de algo tierno vale no sé por qué Ino y niña están en plan modo pervertida y la pobre Roku están en plan de nanikore bueno están aquí en cutproductions parece ser todas fruto tarto y hojo y hojo se acaso aprendía en plan de na niri aquí vamos aquí a la presidenta la que ha dicho que no sé por qué empezó un furrito pero la que ha dicho aquí que es la niña supuestamente por qué high está en modo men que linda y Rocco tiene cara pervertida en plan de homoshirone a ver qué pasa a ver qué pasa en capítulo madre mía disfruta del avance que se mire calentito a ver qué pasa este último capítulo la verdad mucha intriga me han dado pues ya saben como ha dicho Rua Rua era Rua no mirenlas vale en el siguiente capítulo de Chicos del Friotarto a ver vale vemos aquí los discos que han comprado aquí está la presidenta muy bonito aportiero este disco aquí Nua vale era Nua lo que decía la cara de Hino y Nina cada pervertida totalmente está en plan de mojadas poseídas esperen solo aparecí anunciando el listo del episodio y en el punto medio saber Nina se ve un poquito sonrojada en plan de hay una cama se están quedando pelu se puede ser vemos ahí a Jojo delante a las chicas llevándolas se quedan asestadas en plan de nosotros tenemos un metro de seguridad como ese no en plan de ¿por qué salía Nina es nueva? no lo sé de hecho apenas de hecho apenas y tengo escenas en el siguiente Nina e Ina sorprendidas algo de haber pasado que las dos se han quedado con cara de WTF vale vemos aquí todo el trato deprimido no sé por qué puede ser que van a viajar a Tokio pueblo de Cat Productions solo tengo que mostrarle una cosa o dos al fruto en el campeonato nacional de idols que parece que aquí me imagino que Roku está diciendo que cada una perdón que el grupo de idol está o sea que tiene su zona por ejemplo me imagino que está diciendo que Kera Mitsu está más popular en Tokio todos deprimidos ahí con Lili en plan y aquí Hayo de modo make está súper lindo por el amor de Dios en el siguiente capítulo de Chico de la Frutu Tarto va Míranos en fin pues nada más veremos qué va a pasar el capítulo a ver qué tal le salen a las chicas en Cat Productions y nada más yo que lo dejo y nos vemos hasta la próxima